Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno convocada a las seis de la tarde del día 30 de noviembre, con el siguiente orden del día. Primera aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 30 de octubre del 2020. Tiene la palabra al portador del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, buenas tardes. Nuestro voto favorable. Gracias. Tiene la palabra al portador del Grupo Municipal Popular. Buenas tardes. Nuestro voto va a ser favorable a la aprobación del acta anterior. Gracias. Tiene la palabra al portador del Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes. Votamos a favor de la aprobación del acta. Muchas gracias. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al segundo punto, que son asuntos tratados en comisiones informativas. Primer punto. Aprobación, si procede, de la convalidación de la resolución de la alcaldía número 2020 barra 1213 de fecha 19 de noviembre. Modificación presupuestaria 20 barra 2020. Crédito extraordinario en la aplicación de Superávit 2019. Sí. La Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Detección a la Ciudadanía, Economía y Empresa, Personal, Contratación de Uruguay, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Excepción de Cuencias, celebrada el día 25 de noviembre de 2020, dictaminó el asunto por unanimidad, elevando al freno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos número 20-2020 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente. En base al informe de intervención, el importe aplicado se destinará a financiar gastos en servicios sociales y promoción social de la política de gastos 23 por efecto de la crisis sanitaria del COVID-19, con un importe de 17.392,13. El resumen de la aplicación a la que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente. Alta en aplicación de gastos, adquisición de medios de prevención COVID-19, 17.392,13. Dichos gastos se financian de conformidad con el artículo 177.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500 barra 1990, con cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle. Alta en aplicación de ingresos, remanente de tesorería para gastos generales, 17.392,13. Segundo, dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que este celebre para su convalidación, exigiéndose para ello el voto favorable de la mayoría simple, artículo 20.2 del Real Decreto Ley 11.2020, de 31 de marzo, porque se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Tercero, una vez convalidado, se someterá a la publicidad correspondiente en el boletín oficial de la provincia. Muchas gracias, Lola. Tiene la palabra, por favor, de Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, en este punto nuestro voto será favorable. Entendemos que la adquisición de las obligaciones que tiene el Ayuntamiento en común respecto al contrato con la cual ya ir subiendo el número 13 anual se tiene aquí en este punto. Santiago, Santiago. A ver, Santiago, perdón. Estamos en el punto primero, en el de la convalidación de la resolución de la modificación presupuestaria. Sí, bueno, en este punto, como ya dije en la comisión informativa, nuestro voto es favorable porque entendemos que si hace falta proveer de fondos que ya no se van a utilizar para la adquisición de EPIs y mascarillas, etcétera, para proveer a todo el personal laboral y, además, también, si es necesario, a los colegios de más material para realizar las labores de desinfección, pues, bueno, pensamos que es necesario y que sí que hay que sacar ese dinero de donde no hay, porque entendemos que también son gastos que no estaban previstos cuando se hicieron en un principio el presupuesto. Por lo tanto, como ya he dicho, nuestro voto es favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, efectivamente, esto es un acuerdo positivo para todos los ayuntamientos en general. Disponer de este remanente de tosería para seguir haciendo frente y combatir la pandemia que nos asola del COVID-19, mientras sea necesario, seguiendo dotando de recursos a todo el personal laboral y funcionario del ayuntamiento y para cualquiera y con el fin de dar un buen servicio con seguridad y garantías de salud pública a todos nuestros vecinos y ciudadanos, por lo que entendemos que esta medida debe salir adelante y nosotros no vamos a poner ningún impedimento al respecto y vamos a votar a favor de la medida. Muchas gracias. La palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, bueno, debido a circunstancias excepcionales que todos conocemos debido a la lucha derivada de la lucha contra el COVID del Gobierno central, pues ha puesto una serie de medidas excepcionales que nos da pie a las Administraciones locales a poder contar con parte del superávit de ejercicios anteriores para ponerlo en gasto, en compra de efectivos, materiales, servicios para luchar contra la pandemia. En base al informe que nos presenta el interventor, el importe se destinará a financiar gastos derivados sobre la lucha contra el COVID por un importe de 17.392 euros, que dicho de otra manera, pues en resumen es que los ingresos, la diferencia de ingresos y gastos que tuvimos en el ejercicio de 2019, que son esos 17.400 euros, ahora los vamos a destinar a gasto para COVID, o sea, EPIs, mascarillas, equipos de protección, medidas de reservas sociales, en fin. Por tanto, al igual que mis compañeros de la oposición votaremos a favor de este primer punto del orden del día. Gracias. Aquí hay más la palabra. Bien, este punto, como ya han explicado los portavoces, pues lo que hacemos es crear una partida presupuestaria que no existía en el presupuesto para poder hacer frente a esas facturas que nos están entrando de adquisición de medios de prevención y para el COVID y para ello, pues nos permite la ley, pues, aprovechar el remanente de tesorería del año anterior. Por lo tanto, creemos que es una medida beneficiaria para todos nuestros vecinos y para los empleados municipales en general. Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor de esta aprobación? Pasamos al punto segundo. Aprobación inicial, si procede, de la modificación del artículo 7 de la ordenanza reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales. La Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuenta, celebrada el día 25 de noviembre de 2020, dictaminó este asunto por unanimidad, en base a la propuesta elevada por la Alcaldía a Presidencia del siguiente literal. Visto el expediente tramitado con relación a la revisión de precios del contrato de la empresa concesionaria de la estación depuradora de aguas residuales, de incremento de la tasa de depuración de aguas residuales correspondiente al año 2021. Considerando que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre del 2018, aprobó la fórmula de la revisión de precios del contrato de construcción, mantenimiento, conservación y explotación de la estación depuradora de Pedro Muñoz, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Vista la documentación aportada por la empresa concesionaria, con fecha 12 de noviembre de 2020, que reitera que la aplicación de la fórmula debe de partir del año 2004 y no desde el año anterior a la revisión solicitada. Considerando que los acuerdos plenarios de revisión de precios del contrato que conllevó la modificación del artículo 7 de la ordenanza reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales correspondiente a los años 2019 y 2020, han sido objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en procedimiento ordinario 226-2019 y procedimiento ordinario 153-2020, sin que hasta la fecha haya pronunciamiento judicial. Visto el informe emitido por Secretaría que acompaña al presente expediente sobre la revisión de precios para el año 2021 en los términos recogidos en la documentación administrativa y demás documentos contractuales, se eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobación inicial de la modificación del artículo 7 de la ordenanza reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales de Pedro Muñoz. Cuota tributaria sería cuota fija al trimestre 6,207 euros y depuración por metro cúbico de agua consumida 0,199 euros. Segundo, dará al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hable, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo. Y cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí. Nuestro voto, como he dicho antes, aunque adelantándome, es favorable y entendemos que el ayuntamiento debe de hacer frente a las relaciones contractuales que tiene con Acualia y la modificación o el incremento que se propone por parte del ayuntamiento es razonable. Lo que, como ya manifesté en las comisiones informativas, lo que no entiendo es las pretensiones de la empresa de unas subidas tan importantes para de un año para otro. Entonces, bueno, como ya he dicho, nuestro voto favorable a la propuesta del ayuntamiento. Gracias. Tengo la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, vamos a votar a favor de la propuesta que se nos trae porque, al final, es una propuesta que beneficia, en general, beneficia y es así, se comprueba que beneficia a todos los vecinos de Pedro Muñoz en su recibo del agua. Lo que tiene que verlo concierne a la tasa por depuración del agua, lo que está siendo ya o lo que se ha convertido en una disparidad de criterios de interpretación jurídica, que, como bien ha leído la secretaria en el expediente, pues está judicializado. La empresa concesionaria entiende que la interpretación que se aplica por parte del ayuntamiento no se ajusta a derecho, no se ajusta a lo establecido en el contrato suscrito entre ambas partes. Pero, mientras un juez no diga cuál es la interpretación jurídica correcta, pues, evidentemente, vamos a estar del lado de lo que dicen los técnicos municipales, porque, como bien decimos, redunda en beneficio del bolsillo y en el recibo que pagan todos nuestros vecinos por tasa de depuración de aguas. Por lo tanto, vamos a estar a favor de la propuesta de actualización de esta tasa del artículo número 7. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, para contextualizar un poco este punto del pleno, nos tenemos que retomar a la sesión celebrada el 28 de diciembre de 2018, donde se aprobó precisamente esta revisión, esta fórmula de revisión del contrato de la explotación de la estación depuradora de Pedro Muñoz, que se quedó la empresa concesionaria Aqualia. Lo que dice Aqualia es que se reitera ahora de nuevo en noviembre del 2020 que la aplicación de la fórmula debe ser a partir del 2004 y no desde el año anterior a la revisión que solicitaron, que es lo que considera o consideramos que es lo propio desde el ayuntamiento y lo que es lo que mejor defiende los intereses de nuestros vecinos, también siguiendo un poco de la mano de los servicios técnicos y el departamento jurídico de este ayuntamiento. Por tanto, nada más que decir, reiterarnos de nuevo en lo que aprobamos en el 2018, a unas sabiendas que puede ser motivo de un posible recurso contencioso de la empresa. Pero nosotros vamos a estar siempre, pues como bien hemos dicho día tras día, al lado de nuestros vecinos y defendiendo sus intereses. Por tanto, votamos a favor de esta población. Gracias, Carlos. ¿Alguien más la palabra? A ver, esta revisión de precios que traemos hoy aquí a este pleno es como bien están diciendo los portavoces, pues ya viene desde el año 2018 con una… Está judicializado el tema porque no nos ponemos de acuerdo en qué año hay que partir a empezar a hacer los cálculos. Pero lo que verdaderamente es importante es que hay una diferencia en la cuota fija respecto a lo que pide Aqualia, a lo que el ayuntamiento aprueba, de un euro con setenta céntimos de subida. Y en la cuota variable también hay otra diferencia importante porque son menos cantidades pero también son importantes, son de cero coma cero dos céntimos. Sería la subida que propone Aqualia. Entonces, creo que es beneficioso y si tenemos que seguir con la tesis de nuestro departamento de secretaría y nuestro departamento judicial, que son los que nos están aconsejando de que vamos en la dirección correcta y mientras que un juez no nos diga lo contrario. Sabemos, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista, que Aqualia seguramente recurrirá este acuerdo también y ya no serán dos, serán tres los que tendrán en el contencioso. Pero mientras que la justicia no nos diga lo contrario, pues nosotros seguiremos mirando por el bien de nuestros vecinos. Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor de la aprobación de este punto? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día. Aprobación, si procede, de la cuenta general del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, correspondiente al ejercicio 2019. Si se da cuenta de la propuesta de la concejal delegada de Hacienda de fecha 13 de noviembre del 2020 del siguiente literal, considerando que el interventor municipal de fondos procedió a la formación de la cuenta general de esta corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, juntamente con toda la documentación anesa la misma. Considerando finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, el interventor municipal procedió a emitir en fecha los correspondientes informes en relación a la aprobación de la cuenta general. Considerando que, con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 25 de septiembre del 2020, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la cuenta general del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de Deporte relativa al ejercicio 2019. Considerando que, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia, número 189, de fecha 1 de octubre del 2020, la cuenta general fue objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Considerando que, de conformidad con el contenido de la certificación librada por la secretaria general de la corporación durante el plazo de exposición al público, de dicha cuenta, y ocho más, no se han presentado en tiempo y forma reclamaciones, reparos u observaciones en base a todo lo expuesto. Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 25 de septiembre del 2020, se eleva al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y Patronato Municipal de Deporte, correspondiente al ejercicio 2019. Como segundo, sería remitir la cuenta general aprobada, junto con toda la documentación que la integra, a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2.012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y demás normativa concordante. Gracias, Lola. Tiene la palabra el portador del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, en este punto nos vamos a abstener, no porque dudemos ni mucho menos de que se hayan hecho bien las cuentas, sino simplemente porque entendemos que, aunque son de 2019, las cuentas siguen estando vivas, puesto que hoy, por ejemplo, hemos aprobado una modificación presupuestaria en base al presupuesto 2019. Entonces, entendemos que todavía puede salir alguna modificación, incluso podría salir alguna más, y por eso nos abstenemos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portador del Grupo Municipal Popular. Es la culminación del trámite que la ley marca cada entidad local, una vez que se aprueban o se dan por liquidado los presupuestos anuales. Y lo que traemos aquí es simplemente la formalización de ese cierre de la cuenta general y su remisión al Tribunal de Cuentas para su evaluación y análisis. Simplemente es un trámite administrativo más con el que hay que cumplir. Y como no se trata de nada del fondo de lo que tiene que ser o lo que han sido esos presupuestos, pues vamos a votar a favor. Gracias. Tiene la palabra el portador del Grupo Municipal Socialista. Sí, es cierto que siendo un trámite, es un trámite muy importante para los consistorios, una parte en la que el área de intervención trabaja mucho durante todo el año para presentar la cuenta general del ejercicio anterior. Esta sí está cerrada y nos obliga a la ley. En este caso tengo que estar más acorde con los pareceres del señor Lara que con los del señor Delgado. Ya digo, pues yo creo que la cuenta general deja constancia de la gestión realizada en el año anterior. Es un ejercicio de transparencia y marca el ejercicio económico, financiero y patrimonial que hemos tenido en el año anterior. Por tanto, siendo un trámite importante, sí que no deja de ser un trámite más como muchos de los que llevamos a cabo en este ayuntamiento. Así que, por tanto, votamos a favor. Gracias, Carlos. ¿Tiene alguien más la palabra? A ver, este trámite, como estamos llamándolo, pues es un trámite importante porque tenemos que mandarlo al Tribunal de Cuentas. Pero, señor Delgado, la modificación presupuestaria que hemos hecho antes no tiene nada que ver con este trámite. O sea, no se modifica, sino que la modificación presupuestaria que se ha hecho antes. Lo que te dice la ley es que para poder aplicar esa modificación presupuestaria tienes que coger el resultado positivo de ese remanente. Si no hubiera tenido remanente, no hubiéramos podido hacer la aplicación antes. Pero no se modifica en nada el presupuesto ni la cuenta general. La cuenta general es la que hay, se ha liquidado, con total transparencia. O sea, no puede venir ya nada más porque han estado abiertos también sus plazos de alegaciones y nadie ha alegado. O sea, está todo correcto y tenemos que enviarlo. Por lo tanto, pasamos a votar este punto. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Vamos a aprobar por mayoría. Pasamos al punto cuarto. Pasamos al punto cuarto. Aprobación inicial. Si procede de la ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales de Pedro Coñoz. La Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicios de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuenta celebrada al día 25 de noviembre de 2020, dictaminó de forma favorable con la asistencia del Grupo Municipal Popular la propuesta de la Alcaldía. La presidencia de fecha 20 de noviembre del 2020 del siguiente literal. Dada la importancia de preservar el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los ciudadanos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Constitución Española, en el que se establece como uno de los principios rectores de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Considerando que corresponde a esta Administración local la vigilancia, la inspección, control y sanción de los vertidos a las redes de alcantarillado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12 barra 2002 de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua. Por todo esto, y de acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 7 barra 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, por el que se le atribuye como competencia propia la vigilancia, inspección, control y sanción de los vertidos a las redes de alcantarillado, se eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales de Pedro Muñoz, cuyo texto íntegro se adjunta en la presente propuesta. Segundo, someter el acuerdo de aprobación inicial a información pública por un plazo mínimo de 30 días hábiles, para que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Dicho acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y en el portal de transparencia. Tercero, concluido el periodo de información pública, si no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. En el supuesto de que se presenten reclamaciones o sugerencias, ésta deberán resolverse por el Pleno de la Corporación. Incorporándose al texto de la ordenanza las modificaciones derivadas de dichas alegaciones. Y quinto, el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza, junto con el texto íntegro de la misma, deberá de publicarse para su general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, así como en los demás lugares en los que se insertó el anuncio de aprobación inicial, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Gracias, Lola. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, esta ordenanza que se trae hoy aquí entendemos que es importante para Pedro Muñoz para regular un poco, bueno, para regular los vertidos que puedan, los futuros vertidos que puedan hacer las empresas que hay instaladas y tener un mayor control de esos mismos, para tener un estudio, para poder realizar análisis de los vertidos que se hacen. Y si hay alguna que no cumple con la legislación vigente, pues poder sancionarlo y tener los medios adecuados y necesarios para poder hacerlo, para poder sancionarla. Entonces, nuestro voto es favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Bueno, esta ordenanza lo que viene es un poco a incrementar y a endurecer los límites en cuanto a vertidos y, por consiguiente, también endurecer aquellas penalizaciones o sanciones a imponer a aquellos que infrinjan lo marcado en cuanto a materia de vertidos, que principalmente afecta a grandes empresas, a grandes instalaciones que hacen uso de agua y que tienen que hacer esta serie de vertidos y de canalizaciones a la red de saneamiento público. Por lo tanto, es un poco endurecer esos límites, con lo cual no tenemos por qué estar en desacuerdo. Vemos que es una ordenanza más intuitiva en este sentido, más protectora de lo que es el medioambiente. Y vamos a estar a favor, vamos a apoyar la aprobación de esta ordenanza en el sentido en el que se propone. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, lo que presentamos en este plenario es una nueva ordenanza que regulará los vertidos que se hagan de aguas residuales a nuestro alcantarillado y lo que nos va a permitir es controlar, vigilar, inspeccionar y sancionar todo desagüe o vertido que se haga a la red de alcantarillado público. La aprobación de esta nueva ordenanza lo que hace es derogar la anterior, que es la que tiene vigencia actual, que consideramos que no está acorde con los tiempos que corren y con la importancia de preservar el medioambiente. Sin embargo, esta nueva ordenanza creo que nos da pie y nos da medios para luchar por la conservación del ecosistema, del equilibrio ecológico, mejorar por la calidad de la vida de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones venideras. Creo que esta ordenanza es mucho más importante de lo que a priori parece. Es importantísimo cuidar nuestro subsuelo y cuidar nuestro ecosistema y nuestras propias infraestructuras municipales que cuestan mucho dinero. Por tanto, creemos que esta ordenanza lo que nos va a dar pie es a vigilar en puntos estratégicos donde se puedan detectar ciertos vertidos y a sancionar más fuertemente vertidos que se puedan dar dependiendo de la gravedad. Agradecer, como no, al área de secretaría y a la Concejalía de Ciclo Hidráulico el buen trabajo que han realizado en la elaboración de esta ordenanza y desear que nunca se tenga que poner en práctica ninguna sanción porque todos cumplamos y seamos capaces de cuidar nuestro medioambiente, que creo que es muy importante para nuestro futuro. Por tanto, como no puede ser de otra manera, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de la aprobación de esta ordenanza. Gracias, Carlos. ¿Quiere alguien más la palabra? Vale, pues vamos a ver. Esta ordenanza lo que viene a sustituir es la ordenanza que teníamos en vigor que es del año 2007. Es con la ordenanza que hemos venido regulando los vertidos que hemos sufrido en estas épocas de atrás y entonces se había detectado que también la ordenanza, como ya he dicho antes, del año 2007, pues estaba un poquito coja en algunos sentidos, porque pues estaba desfasado el tema del muestreo, no venía catalogado qué laboratorio es el que tenía que redactar las pruebas, tampoco te obligaba a las empresas a que tenían que tener tomas de muestras de cómo tenía que ser la arqueta. Todo esto ya está contemplado en esta nueva ordenanza. Por lo tanto, como decía el portavoz socialista, lo que hace es que nos permite dormir un poquito más tranquilos de que las empresas que se quieran establecer en Pedro Muñoz, por supuesto, tienen que cumplir la ordenanza y nosotros haremos las labores de policía. La parte importante a lo que se refería el portavoz del Grupo Municipal Popular, pues es muy importante, porque para que todos los vecinos nos entiendan, verter en Pedro Muñoz antes, hasta que sea efectiva esta ordenanza es más económico casi que darle a la luz, porque una sanción leve, que puede ser un vertido puntual, es mil euros, lo que le cuesta. Con la nueva ordenanza es hasta cinco mil. Una sanción grave eran seis mil euros en la del 2007 y ahora pasará a ser de cincuenta mil euros. Y la muy grave, que esas por desgracia hemos tenido alguna, son hasta quince mil euros. Y con la nueva ordenanza va a oscilar entre cincuenta mil y doscientos cincuenta mil euros. Creo que ya las empresas se tendrán que tomar en serio el tema de los vertidos. Por lo tanto, agradecerle a los tres grupos, bueno, a los grupos de la oposición, pues su voto favorable, porque creo que esta ordenanza es un bien para Pedro Muñoz y muy importante para los años venideros, y pasamos a votarlo. ¿Votos a favor de esta ordenanza? ¿Aprobación de esta ordenanza? Vale, se aprueba por unanimidad. Pasamos al quinto punto. Aprobación, si procede, de la propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Pedro Muñoz a la red de entidades locales para el desarrollo de los ODS de la Hacienda 2030. Sí, la Comisión Informativa Sociocultural, Educación, Juventud, Consumo, Participación Social, Deportes, Servicios Sociales, Igualdad, Integración y Sanidad, celebrada el 25 de noviembre del 2020, dictaminó el asunto por unanimidad, en virtud de la propuesta presentada por la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de noviembre del 2020 del siguiente letral. La red de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias está formada por los gobiernos locales que se comprometen a localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030, de forma transversa en las políticas públicas municipales. La actividad de esta red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones entre los gobiernos locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local. La red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los gobiernos locales para que alcance sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los gobiernos locales pautas, información y propuestas de actuaciones para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. Tenido muy presente una de las principales premisas de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Con la adhesión a las red de entidades locales para el desarrollo del ODS de la Agenda 2030, el Gobierno local se compromete a determinar un conjunto de actuaciones que deberán incorporarse en un plan de actuación o estrategia local, aprobado por el Pleno, que incluya un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030. Paralelamente, se deberá iniciar un proceso de información y sensibilización para la participación de todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la vida municipal, para su implicación en la implementación local de la Agenda 2030. Además de las ciudades que participen en la red, deberán asumir, mediante acuerdo plenario, la declaración en favor de la Agenda 2030, aprobada por la CEN en el marco del XII Pleno. Es por ello que la Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión de Pedro Muñoz a las red de entidades para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, se compromete a trabajar en la aprobación de un plan de actuación o estrategia local en el que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030. Y b, cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las normas de funcionamiento de la red, que se aprobarán en la Asamblea Constitutiva prevista para el mes de julio de 2020, en la que también se establecerá la cuota a abonar que, previsiblemente, se podría fijar en función del número de habitantes. Y segundo, facultar a la Alcaldía Presidencia para la realización de todos los trámites oportunos para la adhesión de Pedro Muñoz a la red de entidades locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva. Gracias. Tiene la palabra el portador del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, en este punto que se trae aquí, bueno, nosotros, el Grupo Municipal Ciudadanos, vamos a votar a favor, porque estamos de acuerdo en los 17 objetivos o metas a alcanzar por el plan. Y yo creo que es importante, a la hora de un desarrollo sostenible de una población como Pedro Muñoz estar adherido a este tipo de iniciativas, porque, de alguna forma, pues puede servir a que nos vayan dando pistas para lograr que Pedro Muñoz, como he dicho antes, sea un pueblo sostenible. Por lo tanto, nuestro voto es favorable. Gracias. Tiene la palabra el portador del Grupo Municipal Popular. Yo, particularmente, siempre he manifestado o siempre he opinado que soy receloso en cuanto a la adhesión del ayuntamiento a según qué organismos o según qué confederaciones o qué tipo de estructuras supramunicipales, porque el objetivo de esta adhesión va de suyo en lo que tiene que ser la creación o configuración de políticas sociales sostenibles, eficientes y de buena gestión de recursos públicos en cualquier ámbito político, en cualquier faceta de la Administración. No critico la loabilidad de los objetivos perseguidos o del proyecto o del fin que se persigue con la adhesión a este proyecto, que al final viene marcado por la Agenda 2030, que ya se viene impulsando tiempo atrás, por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España, es muy habitual ver en estos últimos tiempos ver, por ejemplo, los pines que hoy lucen tanto el portavoz del Grupo Socialista como… Bueno, la cadena, pero el portavoz del Grupo Socialista. Pero entendemos que son fines que son de sentido común, independientemente de que Pedro Muñoz y el ayuntamiento se adhiera a este proyecto. Aún así, no tenemos nada en contra tampoco de esta adhesión, pese a que yo particularmente pienso que estos fines, como digo, son de política o son consecuencias de crear y desarrollar políticas de sentido común, que al final es a lo que estamos aquí, a administrar y gestionar con sentido común. Pero aún así, como digo, vamos a apoyar la iniciativa y vamos a votar a favor de la adhesión a este proyecto. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, lo primero, pues la verdad es que me siento al menos contento de que, a pesar de sus reticencias, hayan votado. Entiendo que será también con la ayuda de sus compañeros que hayan llevado, creo que por el buen camino, que creo que es el de votar a favor de esta adhesión a la Agenda 2030, que no es más que un plan de actuación local para intentar conseguir unos objetivos globales de desarrollo sostenible. Objetivos, sí, muy ambiciosos, pero creo que en la posición que estamos actualmente en nuestra sociedad y en el mundo donde vivimos, no vamos a tener más remedio que de verdad planteárnoslos y ponernos como estrategia de obligado cumplimiento. Muchas veces hablamos de la Agenda 2030 y tal vez muchos de los vecinos que nos pueden oír no saben de los objetivos concretos que estamos hablando. Es cierto que muchos son de sentido común, pero es que muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y cuando describa ahora mismo o lea los objetivos, verán como muchas veces con el sentido común, señor Lara, no es suficiente. Y yo entiendo que el fin de la pobreza solo con sentido común no lo vamos a conseguir. El segundo objetivo, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, cuidar de la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Eso, si no es con la colaboración entre administraciones, si no es con un plan global, mundial, donde todos los países se vayan de la mano y realmente sepamos de la importancia de lo que nos estamos jugando, va a ser imposible de conseguir. Y mucho menos si todavía, sobre todo las generaciones más jóvenes, somos reticentes en de verdad tomarnos en serio todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente. Entonces, ya bien por el consejo de sus compañeros o ya bien por su propio entender, que haya recapacitado y vote a favor, se lo agradezco sobremanera, igual que al portavoz del Grupo Ciudadanos, porque nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, al igual que el Grupo Socialista a nivel nacional, pues consideramos que esto es importantísimo para el devenir de nuestra sociedad, de nuestras generaciones venideras y del mundo, que le dejemos a nuestros nietos e hijos. Así que, por tanto, vamos a votar a favor de la adhesión de esta Agenda 2030. Gracias, Carlos. ¿Alguien quiere la palabra? La palabra al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, como he dicho antes y como bien ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Popular, son políticas o son formas de hacer políticas de sentido común. Pero, no obstante, nosotros entendemos que es importante estar adhesionados a este tipo de iniciativas, más que otra cosa, porque muchas veces nos creemos que tenemos en posesión de la verdad y hay que poner nuestra verdad en contexto con otros, que imagino que esto servirá para eso, para poner en conocimiento, o sea, cada una de las experiencias a nivel local o nacional que tiene cada uno y, a través de eso, pues ir viendo cuáles son las mejores o cuáles son las que nos pueden beneficiar mejor a los ciudadanos y, en concreto, en este caso sería a Pedro Muñoz. Entonces, por eso entiendo que es necesario el estar siempre dentro de este tipo de iniciativas para sacar lo mejor de cada uno de otras experiencias que se hayan ido viendo en otros sitios y que tienen resultados satisfactorios y favorables. Por lo tanto, como ya he dicho, nuestro voto favorable. Gracias. 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 Comienza en el año 2015, que viene precedida de la ODM, que son las los objetivos de desarrollo del milenio, que fue del año 2000 al año 2015. ¿Qué ocurrió ahí? Pues un poquito lo que estábamos aquí comentando, pues que cuando se creó la ODM, pues cada país iba por su lado, se creó con ocho objetivos y de los cuales muchos no se llegaron a conseguir. La Agenda 2030 es mucho más agresiva, no, sino más optimista y tiene 17 objetivos y lo que incide es en hacerlo global, en que todo el mundo, no de que sean como en los OBDM, que eran norte y sur. Entonces, lo que aquí estamos votando es un acuerdo que a la Agenda 2030 el Gobierno se lo traslada a la FEN y la FEN es la que nos tiene que tutelar a todos los ayuntamientos y ayudarnos a poder desarrollar esta agenda. Porque en el punto anterior hemos aprobado una ordenanza de vertidos, una ordenanza de vertidos que nosotros mismos ya estamos cumpliendo con objetivos de desarrollo sostenible. Porque eso iría dentro del objetivo número seis, que es agua limpia y saneamiento. Entonces, pero si nos escaparían muchos otros si no nos adherimos a una red, una red donde nos pueden dar un soporte jurídico o ese plan que tenemos que desarrollar, esta red que está formada, como digo, por ayuntamientos del PP, del PSOE, porque es la FEN la que la coordina. Y nosotros lo que hacemos es adherirnos a esa red para que esos servicios jurídicos o esos expertos en desarrollo sostenible nos puedan llevar a cabo a que nadie se quede atrás. Porque el objetivo principal de la Agenda 2030 están muy bien los 17 objetivos, pero es no dejar a nadie atrás, que todo el mundo pueda tener los mismos derechos en cualquier sitio, que no se pase hambre, que haya igualdad de género. Pues nosotros, fuerte, podemos tener a lo mejor una serie de técnicos que pueden encauzar algunos de los 17 temas, pero de los 17 no tenemos capacidad técnica de poder llevarlos. ¿A la adherirnos a esta red? Sí, porque la FEN sí tiene todos esos medios. Por lo tanto, vamos a pasar a votar este punto, que es aprobación, si procede, de la propuesta de la adhesión. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, control y seguimiento de gestión de acción de cuentas, decreto de la alcaldía. Se ha puesto a disposición de los grupos políticos la relación de decretos que comprende las resoluciones de alcaldía desde la número 1.113 a la número 1.240, que corresponde desde el día 27 de octubre al 24 de noviembre del 2020, ambos inclusive. Gracias, Lola. Asuntos declarados de urgencia. Tenemos un asunto que ha entrado a última hora, a las tres y media de la tarde, y pasamos a votar primero, si les parece, la declaración de urgencia. La motivación de la urgencia es una que ha salido hoy la convocatoria pública de la Diputación de Ciudad Real. Nos exige por el tanto por ciento de que tenga que ser aprobado un pleno y, casualmente, al haber hoy pleno, si hoy no lo hubiéramos traído a este pleno, tenemos que convocar un pleno extraordinario para poder llevar este punto. Entonces, ese es el motivo de la urgencia. Aparte de que los fondos que saca Diputación son fondos que te dicen tanta cantidad y los primeros que lleguen son los que van a coger esta subvención. Si nos esperamos al pleno del 30 de diciembre, que sería el siguiente pleno ordinario que nos toca, el 30 o el 29, posiblemente no hubiéramos podido hacer este trámite. Me parece, pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se ha aprobado por unanimidad. Se incluye el asunto en el orden del día, como ha votado los miembros de la corporación, con mayoría absoluta, y se trae para entrar en el asunto la propuesta de la concejal delegada de Hacienda del siguiente literal. Examinadas las bases por las que se regula la creación de un fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a entidades locales de la provincia de Ciudad Real para atender necesidades transitorias de tesorería, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real número 230 en fecha 30 de noviembre del 2020, considerando que este ayuntamiento tiene la intención de acogerse a dichas ayudas por un importe de 400.000 euros, considerando el informe del interventor municipal de fecha 30 de noviembre del 2020, en el que se expone que el importe acumulado de las operaciones de tesorería, incluyendo la proyectada, asciende al 17,42% sobre los recursos liquidados en el ejercicio 2019 por operaciones corrientes, considerando que corresponde al pleno municipal la concertación de las operaciones de tesorería, cuando el importe acumulado de las operaciones viva en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de las haciendas locales. Visto cuanto antecede, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Solicitar un anticipo reintegrable de importe de 400.000 euros a la misma Diputación Provincial de Ciudad Real en el marco del fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a entidades locales de la provincia de Ciudad Real, para atender necesidades transitorias de tesorería. Segundo, autorizar a la misma Diputación de Ciudad Real para que proceda a retener el importe resultante en el siguiente plazo, con cargo a las liquidaciones de la recaudación que se practique en los meses de junio, 40%, y diciembre de 2021, el 60%. Notificar a la misma Diputación de Ciudad Real, incluyendo la documentación indicada en las bases de la convocatoria. Y aprovecho, alcalde, para decir que cualquier documento, delegar a la alcaldía presidencia, la firma de cualquier documento que sea necesario en orden a la solicitud de la convocatoria. Gracias, Lola. Después de este galimatía que hemos tenido ahí un lasus, pasamos a… ¿Quiere la palabra al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos? Sí, en este punto de urgencia, pese a la premura del punto a tratar, entendemos que es beneficioso para Pedro Muñoz siempre el tener un poquito más de dinero en las arcas de que disponer para, como hemos visto en otras ocasiones, poder hacer frente a imprevistos que puedan surgir, como pasó en la calle Ciudad Real, con el colector y otras muchas cosas que probablemente puedan suceder en Pedro Muñoz en lo que es el año 2021. Por lo tanto, nuestro voto es favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. No tenemos ningún motivo para estar en desacuerdo a que el ayuntamiento se acoja a esta operación de tesorería, que viene a reforzar el estado de liquidez que se pueda manejar en el ayuntamiento para afrontar nuevos proyectos o imprevistos que puedan sobrevenirse en el día a día de la Administración y gestión. Pero sí, lo que sí me gustaría es que me aclararan es que es a fondo perdido, esa devolución a ese tipo de interés cero. Siendo así, por supuesto, ningún impedimento y vamos a mostrar nuestro apoyo a esta operación de tesorería que viene de la mano de la Diputación Ciudad Real, que, como siempre decimos, la Diputación es una Administración que hace una labor muy efectiva, muy interesante en la política municipal y que es una institución, quizá pueblos como Pedro Muñoz, no tanto, pero sí que se nota esa tarea, esa sombra y ese refuerzo en las políticas municipales que siempre es muy importante para municipios como este. Así que agradecer la iniciativa de la Diputación, que nos consta que tiene un saneamiento económico muy importante. No tengo por qué negarlo, es una de las diputaciones mejor gestionadas de este país y su funcionamiento es correcto y óptimo. Así que vamos a votar a favor de la propuesta. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Antes de nada, subrayar el último minuto de intervención del portavoz del Grupo Popular, porque me parece que, de nuevo, poner de manifiesto lo bien gestionada que está la Diputación de Ciudad Real, el buen funcionamiento que tiene, la gran cantidad de ayudas que recibimos pueblos como el nuestro, más pequeños. Ya no sé cómo medir el grado de importancia de los más pequeños y los más grandes. Para nosotros es importantísima la colaboración y ir de la mano con diferentes Administraciones, pero sobre todo con la Diputación, porque es que siempre está ahí. Coincide que la regenta la preside José Manuel Caballero, presidente de la Diputación del Grupo Socialista durante tantos años, y la verdad es que el trabajo está siendo impecable. Un ejemplo más es este fondo financiero extraordinario que ha creado y han sacado en el día de hoy, precisamente, que nos da pie a pedir anticipos reintegrables a entidades locales de la provincia de Ciudad Real. La convocatoria finaliza el 15 de diciembre, por tanto, es importante que sacarla en el día de hoy. Atenderá necesidades de tesorería transitorias. Nos acogeremos a 400.000 euros y, como bien habéis dicho los dos portavoces, pues creo que suplementa y refuerza nuestra tesorería y nuestra liquidez, que en tiempos como los que estamos pasando son importantísimos. La dificultad y la excepcionalidad de estos momentos, pues, de todos es conocida. Y creo que, pues ya digo, poner todos nuestros, desde todas las Administraciones, su granito de arena es importantísimo para salir antes, lo antes posible de esta situación. Por tanto, nuestro voto es favorable. Gracias, Carlos. ¿Quiere alguien más la palabra? Bueno, desde aquí lo que quiero es agradecer a la Diputación Provincial, pues, que saque este tipo de ayudas, porque la verdad es de agradecer, porque se ha puesto en la piel de los ayuntamientos, porque estamos pasando dificultades no económicas o pueden surgir imprevistos, pero la verdad es que hemos dejado de ingresar bastante dinero. Entonces, en el tema de liquidez, porque ahora mismo, pues, han hecho muchas bonificaciones fiscales en el tema de las terrazas o los autónomos, ayudas a autónomos que estamos soportando. Entonces, poder adquirir lo que es un adelanto y poder respirar y poder terminar el año, si hay un imprevisto, o poder terminar el año con nuestros proveedores, pagándoles que también les hace falta a los pequeños empresarios que trabajan para el ayuntamiento poder tener ese nivel de tesorería, pues, es muy importante. El tipo de interés es cero y el ayuntamiento de Pedro Muñoz podía haber solicitado hasta un millón de euros, porque en la misma convocatoria nos decía a ayuntamientos de 5.001 a 20.000 habitantes un millón de euros. Pero creemos que tenemos que ser coherentes con lo que realmente nos hace falta y lo que realmente se tiene que devolver, porque al final, aunque venga a coste cero, no nos olvidemos que el año que viene nos lo detraerán de nuestros tributos que nos tienen que pagar. Pero vuelvo a reiterar el agradecimiento a Diputación Provincial, porque sí está siempre del lado de todos los pueblos, nunca discrimina de que sea de un color o de otro, porque siempre hace la distribución por habitante. Él distribuye tanto por el número de habitantes que tiene. Entonces, aquí realmente en Pedro Muñoz hemos ejecutado bastantes obras y bastantes subvenciones en el último año. En prueba de ello será el nuevo ferial que podrán disfrutar todos nuestros vecinos, que ha sido gracias a la Diputación de Ciudad Real. Y gracias a la Diputación de Ciudad Real, pues, podremos también tener unas navidades y un final de año dentro de lo que cabe tranquilo en lo que se refiere a la tesorería. Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Siento no haber podido tener todavía los micrófonos para que están pedidos. Vamos a ver servicios de informática, a ver cuando vengan para ya poder retomar una tranquilidad todavía mejor en el pleno y que cada uno pueda formular sus preguntas. Pero mientras tanto, pues, les vuelvo a pedir que las hagan los portavoces y, como siempre, ¿quién quiere la palabra? Vale. Ya para el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, bueno, yo quería preguntar, bueno, como acordamos en anteriores reuniones, respecto a ayudar a los autónomos y pymes de Pedro Muñoz con una pequeña ayuda económica a estos. Una vez los solicitaran, también acordamos que a los establecimientos como bares, restaurantes, hostelería en general, se les iba a bonificar con la excepción del pago de terrazas si solicitaban su instalación. Y también creo que, si no recuerdo mal, se iba a bonificar con la excepción del pago del puesto de mercadillo a los autónomos de Pedro Muñoz que lo instalaron aquí en Pedro Muñoz. Para, de esta manera, ayudarles en el pago de otros impuestos y tasas que no dependen del ayuntamiento. Entonces, respecto a esto, quisiera preguntar si eso se viene haciendo, porque hace poco me vino un vecino de Pedro Muñoz, un autónomo, que instala, que pone el puesto aquí de mercadillo en Pedro Muñoz y, bueno, me comentaba que no solo tenía que pagar el puesto de mercadillo, sino que, además, pagaba 12 metros y le solo dejaban de instalar 9 metros. Entonces, quería saber si es eso verdad. Y, bueno… Pero, verdad, la pregunta solamente es del mercadillo, ¿no? Sí. De lo del mercadillo. Vale. Y, bueno, también quería preguntar… Bueno, quería, en este caso, hacer un ruego respecto a las normas que hay cuando hay un entierro, porque hace poco, por desgracia, me he visto en la tesitura. Y, entonces, no se entiende muy bien, entendemos que hay que poner normas para evitar en la medida de lo posible que haya contagios. Pero lo que no se entiende muy bien es que, por ejemplo, en sitios cerrados, como es la parroquia de Pedro Muñoz, se dejen de entrar personas de entre 50 a 100, el 50% del aforo de la iglesia y en un lugar abierto, como es el cementerio de Pedro Muñoz, solo puede acceder a él seis personas, aun manteniendo las distancias de seguridad y, por supuesto, teniendo todas las medidas de seguridad, como es mascarillas y demás. Entonces, me rogaría que se estudiasen esas medidas, porque yo creo que no es lógico que ese tipo de medida, ya le digo, en un recinto abierto como es el cementerio de Pedro Muñoz. Gracias. Gracias, Anteo. Tiene la palabra el portador del Grupo Municipal Popular. Sí, en primer lugar, siguiendo el hilo del compañero de Ciudadanos, nosotros también íbamos a preguntar por el sistema de pago de cuotas de los puestos de mercadillo, ya que a nosotros también nos han llegado quejas en este mismo sentido, ya no solo por la superficie que ocupan, sino por el hecho de que pagan la cuota íntegra del mes, cuando todos sabemos que no pueden venir todos los lunes de mes. Y en este sentido, también preguntarles, ya que hace dos semanas se aprobó en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, por acuerdo de todos los grupos políticos con representación, la protección y el impulso del sector de la venta ambulante como sector que se ha visto perjudicado durante la pandemia, cuando todos sabemos que los contagios, siendo un mercadillo al aire libre, pues se reducen mínimamente. Y aún así también han sufrido las consecuencias de las medidas anti-COVID. Vaya por delante nuestra solidaridad con ellos también. Y en base a ese acuerdo que se aprobó en las Cortes Regionales, si eso, porque nosotros hemos hecho consultas, pero no nos queda claro, si eso conlleva que para el mercadillo de Pedro Muñoz ya pueden venir todos los puestos que actualmente tienen licencia para instalarse en el mercadillo municipal. Y si no es así, a partir de qué fecha se podrá hacer esa reapertura integral con todos los puestos, sin ningún tipo de restricción ni limitación por cuotas. En otro orden, preguntar por muchos vecinos. Todos sabemos que se ha hablado mucho en las redes sociales acerca de este tema, pero más allá de lo que se haya hablado en redes sociales sobre este tema, con los baños de la parada o estación de autobuses. Aquí se ha dicho que no es una estación de autobuses, pero en documentos públicos sí se le llama estación de autobuses. Nosotros nos sumamos a esa petición y, por tanto, rogamos formalmente que el ayuntamiento estudie bien a corto, bien a medio plazo la instalación de al menos un baño unises y adaptado para personas con discapacidad para atender esas necesidades y terminar de completar ese servicio de estación de autobuses que se pueda integrar con la sala de espera que ya hay. Por tanto, rogamos al equipo de gobierno que se tenga la instalación de estos baños, si no a corto plazo, al menos a medio plazo. Y, finalmente, en el último pleno, usted, señor Ortiz, a raíz de una pregunta que yo hice de los pozos, de las obras que se habían declarado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, usted vino a decir poco menos que hasta ahora los pozos tienen una situación de irregularidad y que se han regularizado en este momento. Yo le quiero preguntar si usted tenía conocimiento de una resolución de la Confederación Hidrográfica de fecha 31 de marzo de 2010, en el que se aprueba esa concesión a las seis captaciones municipales que tenemos hasta este momento, cuyo proyecto se inició ya con quien fuese alcalde en 1995, José Ortiz, y que se remató con ángeles ojo, ya le digo, con esa resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Yo no le voy a decir si usted ha mentido o no ha mentido. Por eso le voy a decir que no le dé las explicaciones oportunas, porque usted afirmó de forma categórica que ha tenido que ser con usted en el Gobierno cuando se regularicen de una vez estas captaciones, cuando por los documentos que a mí me constan no es así. Estas concesiones tienen su aprobación, como digo, en fecha 31 de marzo de 2010. Por eso le pido las explicaciones oportunas en ese sentido. Eso es todo. Gracias. A ver, en cuanto al tema de autónomos y pymes, que hacía unas consideraciones el portavoz del Grupo Ciudadanos, los dos son miembros de la comisión de seguimiento en la que definimos las solicitudes que llegan. Hay parte del área de intervención, ustedes, nosotros, como grupo de Gobierno. Entonces, ustedes, mejor que nadie, saben qué criterios y nos seguimos para… Pues haga usted la pregunta, que es la otra vida. Una pregunta, perdón, es que se me quedaba en el tintero y que precisamente también ha salido a colación en el último punto por parte del señor Ortiz, sobre la nueva obra del nuevo recinto ferial. Preguntar cuándo estarán de una vez finalizadas esas obras, ya que en alguna ocasión yo le he oído a usted decir que el traslado del mercadillo municipal, por ejemplo, ya se tendría que haber trasladado para el mes de octubre. Estamos ya a punto de entrar en diciembre y no ha sido así. Vemos que se están rematando las obras de forma muy paulatina, de forma muy despacio. Todavía quedan los baños. Y lo que nos llama la atención es el estado de los forjados, de los cilindros de hierro instalados, que ya incluso han pasado a ser viejos, pasan a ser viejos sin haberse estrenado la obra. Es evidente el estado de oxidación que vienen presentando cuando todavía no se han recepcionado siquiera las obras. Y lo que hemos visto también es, con asombro, el sistema de desagüe tan poco eficiente, por no decir precario, cuando ha caído una tormenta copiosa como la que cayó hace un par de semanas y que anegó la superficie de lo que va a ser este recinto, como va a albergar el mercadillo municipal y el recinto ferial, que ha pasado para tener ese mal sistema de desagüe que no es capaz de achicar o sacar el agua a tiempo con los problemas o con los perjuicios que eso puede generar cuando se venga usando ese recinto. Por eso, que nos aclaren qué está pasando con esa obra, porque se está terminando muy paulatinamente, como digo. Eso es todo. Gracias. Carlos. A ver, retorno a mi intervención después de la interrupción del señor Lara. Les comentaba anteriormente que, según me decía el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, que, como bien saben, forman parte de la comisión de seguimiento de las ayudas de autónomos y pymes. A propuesta de este equipo de Gobierno se pusieron unas condiciones que ustedes conocen perfectamente, que han formado parte desde el inicio y que forman parte de cada decisión que se toma. Coincide que, a día de hoy, se pueden contar con alrededor de una mano las solicitudes de autónomos que nos han llegado, o pymes o mercadillo o cualquier solicitud que nos ha llegado, que ha sido denegada. Entonces, señor Delgado, usted mejor que nadie sabe que, si esas han sido denegadas, ha sido por algún defecto de forma en el momento de presentar los papeles, alguna instancia que faltaba. Por tanto, pues creo que con eso queda más que contestada su ruego o su pregunta, que bien, no sé muy bien lo que era. En cuanto a temas del aforo, yo sé que esto crea bastante incendidumbre en los vecinos y no sirve de mucha ayuda que nosotros, como concejales, echemos más leña al fuego. Creo que es importante acatar lo que nos dicen las autoridades sanitarias y no es competencia de este ayuntamiento determinar el aforo que tiene el cementerio, ni el aforo que tiene el público del campo de fútbol, ni el aforo que tiene una obra de teatro. Eso viene por leyes estatales y, en este caso, regionales. Por tanto, poco tenemos que hacer ahí, más allá de tener paciencia, de pedir compromiso y algo de responsabilidad a la gente y que si las autoridades sanitarias marcan una línea, pues la tenemos que cumplir. Posiblemente, señor Delgado, no tiene ninguna lógica. Pues posiblemente. No sé por qué al aire libre se puede estar menos gente que en un espacio cerrado. Pero las autoridades sanitarias lo han considerado así y creo que nosotros, como concejales y como representantes públicos, no podemos empezar a cuestionar cualquier cosa que nos viene mandada, sobre todo en esta época tan complicada de pandemia. En cuanto al tema que ha hecho relación a la parada de autobuses, el concejal del Partido Popular, el portavoz, el señor Lara, decirle que la parada de autobuses es un compromiso electoral que llevábamos en nuestro programa y es un compromiso más que hemos hecho. De prácticamente no haber una parada de autobuses como tal, la hemos cambiado y hemos creado una. Trabajaremos en mejorarla de la manera de lo posible, como cualquier otra infraestructura o servicio de los que tenemos. En cuanto a… Yo creo que ya las demás preguntas han sido directas para el alcalde, ¿verdad? Entonces, creo que con eso damos por contestadas y finalizadas. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Carlos. SEÑOR ROLGADO. Señor Regado, dice usted que no se viene haciendo la bonificación del mercadillo. Coincido primeramente con el portavoz que usted está en la comisión de evaluación de esas solicitudes y yo lo que le pediría era que si el señor que se le ha dicho lo ha solicitado o no lo ha solicitado. Porque yo estoy en junta de gobierno que se pasan todas las solicitudes por el área de intervención después de esa comisión a junta de gobierno y le puedo decir que creo que no he visto ninguna denegada de ningún vendedor ambulante de Pedro Mioz. Ahora, si no lo piden, no se lo vamos a asignar. Luego, usted ha hecho también un ruego que se lo ha explicado perfectamente mi compañero, pero creo que lo primero que tenemos claro, los que estamos aquí sentados, los 13, es clara las competencias que tiene el gobierno local y el gobierno regional. Y yo no le puedo decir al gobierno regional cuánto aforo puede poner en un sitio o en otro. En la iglesia el aforo es el 40%. Pero a nosotros nos llega una orden y nos dice que en velatorios o en acompañamiento son seis y lo tenemos que respetar. O sea, no tenemos capacidad legislativa para poder cambiar esto, porque eso viene de resanidad. Y entonces no podemos engañar a la gente diciendo en el pleno. Lo vamos a ver, lo vamos a hacer. No, no tiene sentido, porque no lo podemos hacer. Eso no lo dan hecho a nosotros. Con eso creo que quedan los dos, sus dos preguntas o rogos que ha hecho. Y el señor Lara me pregunta. ¿Sistema de pago de cuotas del mercadillo? ¿No pagan las cuotas enteras? Creo que no lo han informado usted bien, ¿eh? ¿Por qué todavía no le hemos pasado el recibo? Llevan con las nuevas normas este mes de noviembre y el recibo todavía no lo ha girado desde tesorería y tiene un orden de quincenal, de los quince días que han montado. No se les cobrará entero. Pero, aunque yo sepa, todavía no se les ha cobrado. Y si no está aquí la responsabilidad, me está diciendo que efectivamente es que no se les ha cobrado nada. Bueno, si se les ha cobrado, se les cobró el mes de octubre, pero el mes de noviembre, que es donde afecta el tercio, que es lo que dice un tercio la Junta de Comunidades, pues es lo que tenemos que aplicar. O sea, no ha cambiado nada, nada, nada la orden de la Junta. Yo no puedo llegar y decir 60 puestos. No puedo. Me lo está prohibiendo la resolución de la Junta. Entonces, cuando la resolución de la Junta no lo permita, ampliaremos el número de puestos. Dos años de apagado el autobús, ya se lo ha explicado mi compañero. Me dice usted lo de la captación de los pozos. Pues mire, tiene usted más información que los trabajadores de la casa. Se lo puedo decir. Porque yo no que me captara de que conmigo se habían legalizado, ¿no? Porque no es una cosa que me sintiera orgulloso, pero es que es la verdad. Y en el siguiente pleno me voy a traer el documento y se lo voy a enseñar. Me voy a decir, mire usted, aquí lo pone. O sea, usted dice, desde el año 2010, pues mire, ni Acualia ni el Departamento de Secretaría del Ayuntamiento de Pueblo de Muñoz tenían conocimiento de eso. Porque si no, cuando nosotros pedimos hacer la obra en Altillos 3, se hubiera aportado. O sea, que no es que nosotros hayamos ido a buscar cómo legalizar esa captación, no. Es que cuando nos presentamos con la solicitud de hacer las obras en Altillos 3, nos dijeron que no estaba legalizado. Confederación Hidrográfica de Guadiana. O sea, no es que yo me inventara las cosas ni me jactara, porque no me jacto, me tocó ese problema como me habrá podido tocar otros. Entonces, en el siguiente pleno le traeré usted eso, pero que no le quepa duda es que, si tiene usted más documentación, le pediría que no la trajera para yo poder decir en Departamento de Secretaría, oye, ¿dónde está este documento que me están enseñando? Porque puede ser que se haya traspapelado y que la persona responsable no lo encontrará. Pero en Confederación tampoco lo encontraban. Creo que con eso se lo quedo, se lo dejo contestado. Pero en el siguiente pleno le traeré la resolución para que usted también pueda comprobar, como se lo dije en ahí. Y luego me habla usted de la nueva obra del recinto ferial. Mire, yo no he dicho nunca cuándo nos vamos a cambiar, y me han preguntado muchas veces por activos y por pasivos. Yo no he dicho nunca que el mercado va a bajar en octubre al recinto ferial luego. Y se lo puede asegurar la responsable del área que me pregunta, ¿no? No he dicho nunca cuándo va a terminar. Puede ser diciembre, puede ser enero. Yo siempre he dicho que puede ser cuando termine. Pero usted dice, es que esa obra va en desgracia porque están ya los… la valla… ¿cómo podríamos decir? Es que no está terminada. Es que lo único que tiene… esta ciudad, claro, es que tiene un riesgo de imprimación, es que lo tienen que pintar. Y usted no se ha dado cuenta que es que esa valla no está pintada. Que solamente tenía el riesgo de imprimación. Que han estado trabajando esta semana poniéndole un refuerzo, porque hasta que no termine de ponerle el refuerzo por dentro, porque por la altura que tenía el director facultativo exigió unos refuerzos para que no la pudiera tirar. No la han pintado. Por lo tanto, no está terminado. Me dice, cuando el otro día llovió, yo también pasé. Y durante unos minutos tuvo agua. Porque esa obra no tiene sistema de alcantarilla. Lo tiene por caída. Lo tiene por caída. Que es lo que estimaron los técnicos. Entonces, en un minuto, el agua sale por arriba y se va al margen de la casa de Fidel, que es donde tiene los colectores ahí, o se sale a la carretera. A los tres minutos, esa negación que hiciste de agua que había, no había. Te quedaba así en algunos charquetes puntuales. Pero porque el agua corre y el agua se va con su inercia. No es que sea ni una pena, ni sea nada. Yo no soy arquitecto, ni lo he estudiado. Eso lo ha estudiado un arquitecto y el arquitecto ha hecho sus estudios y sus ingenieros y han dicho que con esa inclinación que se le da al ferial era suficiente. Pues, mi usted, yo tengo que creerlo. Pero no diga que sea negación, porque no hubo negación. Porque vamos, si por otra cosa me verá a mi vecino, no será por no dar vueltas al pueblo cuando pasa así algo. Creo que con eso está todo contestado. No me he dejado ninguna. Sí, pero no tiene un aspecto que se está hablando de lo que se está hablando. No, no, no. Eso tendrán que ver con tesorería. Vale, pues, sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.